Hola amigos de YouTube, en este video le desejamos con unos trucos para dormir cuando hace mucho calor en verano. Comencemos. El calor provoca un insomnio del terror. Sudados, fofocados y con insomnio es un cuadro más que común en época de verano. El drama se desata cuando pasan y pasan los días y no se pueden pegar los ojos. Entra la desesperación, aumenta la ansiedad, disminuye el rendimiento físico y la capacidad de concentración. ¿Qué hacer? La temperatura ideal para conciliar el sueño por las noches es de entre 18 y 20 grados celsius. Como eso no se puede lograr siempre, aquí le damos 5 consejos para combatir las noches en vela. 1. Adiós a las comidas pesadas. No debe comer y dormirse inmediatamente. La idea es comer una cena ligera y evitar el alcohol en altas horas de la tarde. 2. Hidratarse con agua a temperatura ambiente y fresca. Intente beber agua dos horas antes de dormir para evitar ir al baño en medio de su quinto sueño. 3. Use un ventilador o un aparato de aire acondicionado a temperatura ambiente que oscila entre los 21 y 23 grados. 4. Utilice telas livianas. Se recomienda utilizar algodón para pijama ya que este material ayuda a su duración. Y número 5. Es una ducha tibia. Hay muchos que toman una ducha tibia con agua fría antes de dormir, pero lo más recomendable es que este sea con agua tibia para que los músculos aflojen y se induzca naturalmente el sueño. 5. Y eso han sido los trucos para dormir cuando hace mucho calor en verano. 6. Y eso es todo. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Recuerda, suscríbete. Síguenos en Facebook. Saludos te manda Cristian Rommager y que tengas un buen día. 2. ¡Gracias por ver el video! 2. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.